Música Mira que bonito, está bien apicadito Este nuevo ritmo que yo te traigo y es para ti Ven y baila tu ave, que mira no, 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 no pierdas la clave De mi nuevo ritmo, para que vos te báilalo aquí Mira que bonito, está bien apicadito Este nuevo ritmo que yo te traigo y es para ti Ven y baila tu ave, que mira no, 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 no pierdas la clave De mi nuevo ritmo, para que vos te báilalo aquí ¡A bailar! Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau La gente ya viene pidiéndome ritmo y ritmo, sabroso le vengo a dar Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Pa' que lo baile en verdad, este es mi ritmo, guau Papá, yo soy contesta, mamá Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Guachara, 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 guachara y guachara La caneta buena y la gota y la pala Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay Pa' que lo bailes, verdad, este es mi ritmo, guay